Yo tenía muy claro que yo no quería que nos regoleáramos en la pena, en la tristeza, en el morbo. Dolor, hay muchísimo dolor. O sea, yo estos dos años, yo puedo decir que yo soy otra persona. Otra de las palabras que devolverán el orden al mundo o bien guardar silencio. De los 73.000 internos que hay en España, 18.000 tienen diagnóstico psiquiátrico. Nos enfrentamos a una invisibilidad.